¿Qué tal esto? Tu nombre en una tarjeta de negocios. Compañía... Hermano Shelby. Arthur Shelby. Corredor de apuestas. Acabo de recoger las de la imprenta. Eres uno de tres accionistas. John, tú y yo. Y según la ley, somos socios igualitarios. Y está escrito en el contrato con tinta negra. Un tercio para cada quien. El asunto es que... John y yo queremos dividirnos tu parte. La próxima. Usa un arma. Nuestros hombres en la estación dicen que el policía ya se va. Estamos a salvo. Y vamos a prosperar, hermano. Créeme. Este jardín que yo construí para ti Que está en este momento y en el año I will never leave it there. I could not bear to return And find it all untended With the trees all bended low This garden is our home, dear And I got nowhere else to go So pray it all Pray it all Pray it all Every little tear Pray it all Every useless tear Pray it all All your shattered dreams All your shattered dreams And I'll scatter them into the sea And I'll scatter them into the sea And I'll make them disappear And I'll make them disappear And I'll make them disappear